Y es muy bueno, es un hobby más posible interactivo y hay un hobby de interés en el tópico. Es interesante la tecnología de la digitalización de nuestra comunidad. Porque la isla que tenemos en la isla del Caribe está disparando. Para conectarnos con el mundo, conectarnos con Europa, con las empresas vía Internet. Y justamente por lo que tenemos en el lugar de Internet, en el mundo ahora mismo, tenemos en la isla de la digitalización. Es una aspiración del gobierno de Aruba para digitalizar las administraciones. La dirección de la universidad, tenemos un proyecto electrónico de nuestros estudiantes. en el censo, tú puedes digitalizar hoy en día, entonces la cantidad de datos que te procesas hoy en día es muy importante. Bueno, aquí no hay nada que, en este caso, tú puedes digitalizar hoy en día. Puedes votar digital, puedes dar cuenta digital en lugar de votar más. Esto depende, pero no hay manera de procesar datos sin riesgo y hay manera de ser riesgo. Por eso, siempre tenemos que ver con datos personales médicos. Naturalmente, datos personales como preferencia en el político es un tipo de datos privilegiados. Es decir, extra protección. Ahora, aquí tenemos tres instrumentos en Europa para ser implementada para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de Europa. Entonces, queremos que los ciudadanos merezcan la protección. Entonces, creo que tenemos un tratado internacional de Budapest con el papel de J.A.W. para crear un tipo de comportamiento de los crímenes. Se trata de crear una actitud de la violencia de los ciudadanos en follower de las poblaciones sobre la autorización. También, pues, lo que tenemos que hacer, pues, en este caso, lo que tenemos que hacer este estilo de violencia. Es decir, el sistema digital está clara en el籍an. El sistema digital, pero tenemos que tener una frontera más geográfica. que no está el GDPR, que está un tratado para el General Data Protection Regulation, un tratado de Europa para proteger datos personales de todos los ciudadanos de Europa. En Aruba el tratado no está traje directamente sobre Aruba, no está parte del mercado interno, de la comunidad interna de Europa, no está un LGO, o OCT, depende de lo que llamare. Dice que me indico que la ley no está afectando a nosotros inmediatamente, pero vamos a optar, es lo que nos va a pedir para que sea aplicable para nosotros. Framework Convention para Artificial Intelligence, entonces el Framework Convention aquí también para proteger el ciudadano contra el uso de AI, Artificial Intelligence, y las herramientas que por cinco personas que diseñan el tool, está consciente de ello, por tratar de violar la dirección fundamental de la gente. Y como es aquí el caso, la gente en Europa está muy consciente, de que ha hecho ahí para sobre la Holanda, y la gente en Europa está utilizando herramientas para procesar una cantidad de datos grande, y de que se puede utilizar un perfil de la gente, y de que se puede utilizar un uso de la gente, que es realmente discriminatorio para la gente. Bueno, sí, ahora vamos a tener un país más digital. está lista